Vale, vemos entonces campos calculados, consultas parametrizadas hoy, para qué sirven. Estos campos calculados nos van a permitir realizar consultas mostrando columnas nuevas que surgen a partir de los datos extraídos de alguna operación con otros campos. Bien, entonces hemos dicho que se realiza sobre consultas. Vemos aquí este campo propina, vamos a decir, vamos a hacer un campo calculado a partir de esta propina. Bueno, creamos una nueva consulta en vista de diseño. Solo tenemos una tabla, o sea que lo hacemos de esa tabla. Vamos a mostrar, por ejemplo, el nombre y la propina de este alumno. Bueno, ya sabéis que esta consulta normal nos muestra, pues, sin ningún filtro, ni ningún... todos los datos de nombre y propina de todos los alumnos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se escribe un campo calculado? Bueno, un campo calculado le debemos dar un nombre de partida, que sería, por ejemplo, incremento de la propina. Este es el nombre del campo que yo voy a dar. Luego colocamos dos puntos y a continuación la operación. En la operación tenemos que poner entre corchetes el campo afectado en este cálculo. Y imaginaos que queremos ver cómo quedaría un incremento de un 20% en la propina. Para hacer nuestras estimaciones y demás. ¿Cómo quedaría un 20% en nuestra propina un incremento? Bueno, pues eso sería... ¿Vale? El campo calculado. Si le doy a ejecutar, vamos a ver que coloca como título incremento, que es justo lo que yo he puesto aquí. Incremento... bueno, vamos a poner el incremento propina. Sin espacios. A ver si me deja... Ah, vale, es que no cabía. Incremento propina. Y vemos que el incremento propina es el 12%, perdón, el 20% incrementado en la propina. De 10, el 20% es 2, pues 10 más 2, 12. De 11, 13,2, así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Esto en concreto... Sí, ahí lo puedes ver, ¿no? El campo, lo voy a escribir por si acaso, para que tengáis ya notado. El campo calculado tiene el nombre de ese nuevo campo y a continuación dos puntos y la operación que deseamos realizar. Teniendo en cuenta que si queremos mostrar o operar con un dato del mismo registro, pero de otro campo, ese otro campo, se referencia entre corchetes. Vale, pues, sobre todo, que quede claro que... Cuando hago referencia a un campo, va entre corchetes y igual, mayúsculas, minúsculas, si hay espacios, como sea, no tengo que colocar el texto igual. ¿Vale? El texto del nombre del campo. ¿Por qué? Bueno, pues por lo siguiente. Mirad, vamos a crear otra consulta nueva. Crear, diseño de consulta. Mayores que 18. Esta consulta ya la sabemos hacer, ¿verdad? Aquí salen los que son mayores de 18. Pero, imaginaros que no quiero yo mostrar a aquellos que son mayores de 18, sino que cuando un usuario ejecute esta consulta, sea él el que decida cuál es el límite mínimo de edad. Es decir, al que lo ejecuta, le quiero preguntar cuál es la edad mínima que tú quieres. Bueno, pues eso se hace, son consultas parametrizadas que se llaman, bueno, se hace entre corchetes y se le indica en el texto lo que quiero pedirle. Introduce edad mínima. Cierro corchetes. A la hora de ejecutar esto, fijaros, sale una ventana, introduce edad mínima, pongo 17. Le das a aceptar y ese valor es el que sustituye a esos corchetes. El 17 se sustituye ahí y ya se ejecuta la consulta con ese valor. Entonces, estas consultas parametrizadas permiten preguntar al usuario final de la consulta ¿Qué valor desea introducir para realizar una operación o filtrado? El mensaje que se coloca entre corchetes es el que se muestra en la ventana que solicita el dato al usuario. cuando tú ejecutas esto es lo que aparece ahora ejecuta e introduce la edad mínima daros cuenta que tiene poca diferencia con utilizar el valor de un campo es decir cuando usamos el valor de un campo en una consulta colocamos su nombre entre corchetes corchetes ahora ponemos un texto entre corchetes por tanto evidentemente ese texto no debe coincidir no debe coincidir con el nombre de ningún campo no debe coincidir no debe coincidir no debe coincidir no debe coincidir por tanto